¿Y tú quién eres, mi virtuosa belleza? Ella es Patricia, la nueva empleada del Crustáceo Cascaruto. Sin duda, es muy hermosa. Mantenga la vista en los clientes, señor Calamardo. Hola, Patricia. Dibujé esto por ti. El parecido es extraordinario, aunque lo diga yo mismo. Gracias, Calamardo. ¡Orden lista, señorita Patricia! Disculpa, Calamardo. Esta orden va para la mesa siete. Y recuerda tus modales. Cuatro, nueve, diez. Ese es un siete, Patricia. Don Cangrejo, ¿usted pidió dos cangreburgers? ¿Pedí dos cangreburgers? ¡Oh, qué tonto soy! No puedo comer dos cangreburgers yo solo. Creo que tendrás que ayudarme a terminar esta comida. De acuerdo. Patricia, nos conocemos hace muy poco tiempo, pero siento que tenemos una conexión muy especial. Tiene un gran apetito, pero es toda una mujer. Ah, ¿sabes, Patricia? No me llaman Labios Ardientes Calamarro por nada. ¿Estás libre este sábado en la noche? No. Esa es la noche en la que Bob Esponja y yo jugamos a mirarnos fijo. ¿Bob Esponja? ¡Vuelve a trabajar, holgazan, aprovechador! ¡Vamos rapidito! ¡Ya, ya! ¡Y no vuelvas hasta que todas esas burgers sean cangreers! Ahora que estamos solos, ¿te gustaría ir conmigo el viernes en la noche a un... No puedo. Bob Esponja y yo iremos a volar submarinos esa noche. Tengo que volver a cascarudear el crustáceo. ¡Cielos! ¿Por qué esos dos eran tan amables conmigo? Nunca habían sido tan amables con Patricio. Es extraño. ¿Saldrás conmigo el sábado en la noche? ¡Qué persistente! ¿Desagramos el domingo? No, gracias. De nuevo. Pero reservé una mesa para 12. Dije que no. ¡No! ¡Ni hablar! ¡No! 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 ¿Qué tengo ahora para que esos dos estén tan amistosos? Debe de tener algo que ver con este disfraz. ¡No puedo seguir usándolo! Pero si revelas tu identidad secreta, tendrás que irte de fonda de bikini. Lo siento, Bob Esponja. Ya no puedo seguir viviendo así. Estoy cansado de fingir que soy alguien que no soy... ¡Hola, Patricia! ¡Hola, hermosa Patricia! Ha vuelto con nosotros. Tengo que hacer un anuncio. Durante todo el día que he trabajado aquí, he querido decir que... ¡Que me comeré todas las sobras que dejen en sus platos! Oye, mesera. ¿No vas a tomar mi orden? Voy enseguida, señor. ¿Qué sucede, Patricio? Ese es el sujeto del Valentín, amigo. El que está tratando de echarme de la ciudad. ¡Ay! ¡El asesino! ¿Qué puedo traerme, señor? Dime, ¿no te conozco de alguna parte? ¿Tú? ¡Eso es! ¡Sal de la ciudad! ¡Nos descubrió! ¡No dejaré que lo haga! ¡Tendrá que hacerme algo horrible antes de que le permita echar a Patricio de la ciudad! ¡Patricio! Olvidaste tu volante. ¿Salga de la ciudad? ¿Hacia el hermoso centro vacacional Costa Soleada? ¡Mira! Este señor no quería expulsarte de la ciudad. Solo quería venderte unas lujosas vacaciones a un precio razonable. Bueno, creo que ya no necesitaré este disfraz. ¡Gracias!